¿Qué onda gente? ¿Cómo están allá afuera? Vamos a iniciar este video hablando de yo creo que el guitarrista que por lo menos dos veces, tres veces a la semana lo comentan en videos de TikTok. Por cierto, sígueme por allá por si no lo haces. Allá hay videos diarios sobre técnicas, recursos y más cosas de y para guitarristas y músicos en general. Pero bueno, el guitarrista del que estoy hablando es el gran Kurt Cobain. A mí me gusta mucho la música de Nirvana. Soy alguien que se considera fan de lo que ellos hacen. Pero no soy esa clase de fan que investiga todos los datos de Kurt. Que se sabe el orden de la canción número uno, la canción número diez de sus discos o que se sabe datos curiosos de la banda en general. No, yo no me voy tanto por allá. A mí me gusta mucho su música. Y como fanático respeto mucho lo que hace Kurt. Entiendo esta parte que muchos llegan a hablar de si es un guitarrista sobrevalorado o incluso hasta a veces infravalorado. Y dejando un poco la polémica de lado, lo que yo quiero centrar en este video o lo que yo quiero hablar en este video es cómo utilizar esos recursos, cómo tocar cosas como lo haría él o aprendiendo de él. Pero para lo que tú haces, lo que sea que tú toques, no necesariamente grunge, puedes tocar otras cosas y estos recursos te van a funcionar. Como guitarrista hay muchas cosas que puedo destacar de él. Su mano izquierda, porque él es zurdo. Sus rasgueos y la manera en la que hace sus rasgueos son muy complicados de hacer. Es muy difícil tocar como Kurt porque era un guitarrista con un sonido muy crudo. No sé, yo lo considero como un sonido muy sincero. En el aspecto en el que sí tenía efectos, sí tenía muchos pedales, pero sus mismas manos ya te daban un sonido que era muy característico, que apenas lo escuchabas sabías que era él. Todos estos recursos, en lugar de restarle puntos, por decirlo de alguna manera, en su forma de tocar, no, al contrario, hace que le den un sonido particular. Así que en este video vamos a analizar algunos aspectos que te van a funcionar bastante a ti. No tanto como el punto de vista de un fanático, porque te repito, soy alguien que le gusta mucho Nirvana, que sí le gusta mucho lo que hace Kurt, pero no a ese grado. De hecho, te puedo recomendar un canal donde hablan mucho de Kurt, que es el canal de Pepis Music, que parece que se llama así. De todas maneras, te dejo aquí, por aquí arriba, te dejo una tarjeta para que puedas ver alguno de sus videos donde habla también de este guitarrista y en general de la banda. Pero sin más que agregar, vayan por esa guitarra, porque hoy vamos a hablar de este gran guitarrista. Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a analizar esta primer técnica o recurso que utiliza mucho Kurt, y vamos a nombrarlo como el Power Chord Cobain o el Power Chord de Kurt. Vamos a escucharlo. Seguramente conoces este intro. Y muchas veces lo hemos visto, o quizá muchas veces lo hemos tocado, pero ¿lo has tocado de la manera correcta, o de la manera por lo menos en la cual lo hace Kurt Cobain? Sabemos que lo que está pasando aquí son cuatro Power Chords. Si no has tocado esta canción, te enseño rápido los Power Chords que está tocando. Es el primero acá, atrás de uno, es un Fa, luego un Si bemol, después hacemos un La bemol, y después hacemos un Mi bemol. Pero no lo está tocando de esta forma, como un Power Chord normal, donde solamente tenemos la tónica, la quinta y la octava. Él los Power Chords los está pisando con solamente este dedo, y al estarlo acostando de esta forma, se le va ocasionalmente esta cuerda, la cuerda número tres. Entonces está sonando esto. Es una especie de sus, de acorde sus, pero con la fuerza de un Power Chord, y con lo que ya habíamos hablado de su mano rítmica. Bueno, en este caso pues yo toco con la derecha. Pero de hecho tiene ese sonido característico. Lo mismo pasa en la cuarta cuerda. Son notas que no están dentro de lo que está haciendo en el Power Chord, que pueden llegar a ser disonantes. De hecho este es un sonido muy característico de él. Son pequeños detalles que hacen que suenes más a lo que él hace, con esta energía. De hecho si hago esta forma de Power Chords en otro riff, por ejemplo muy conocido, te vas a dar cuenta que no suena tan chido. Hay muchas notas que están fuera de la tonalidad y suena raro, pero con Kurt Cobain eso no pasaba. Por último quiero que escuches la diferencia entre tocar este riff con los Power Chords normales y tocados con los Power Chords Cobain. Segunda cosa que vamos a destacar de Kurt es sus riffs. Son ideas muy bien elaboradas, que no están sobrepensadas, no llevan muy allá la idea teórica, porque de hecho no creo que lo componga así. Simplemente es agarrar el instrumento y tocar. Y eso lo demuestra en sus momentos en el escenario en donde simplemente le está pegando a la guitarra. Y salen cosas chidas, por ejemplo esto que va a tocar a continuación es ruido, al final de cuentas no está siguiendo a la estructura de la banda, pero no suena mal. Está planteando una idea que suena bastante bien como para un riff que puede llevar después a una canción. Muchas de sus canciones nacen así a partir de un riff. Escuchemos ahí. Empieza a poder un poco, pero luego hace esto. De hecho él mismo se está quedando en esa parte porque le gustó, le gusta cómo suena eso. Y realmente no suena mal. Es un riff que puede explotar para una canción. Pero recuerda estas tres cosas. Frases cortas, frases directas y frases repetitivas. Eso nunca falla. Tercer cosa que hay que destacar de este guitarrista. De hecho esta la voy a complementar con quizá una cuarta cosa, pero como no es directamente Kurt, no la voy a agregar como cuarta cosa. Pero vamos a empezar hablando de la banda. Son solamente tres músicos. Bueno, más adelante se incluyó otro guitarrista. Pero lo que quiero que entendamos aquí es que la base está construida en tres músicos. Y el baterista, que es Dave Grohl, y el bajista, que es Chris Novoselic, están haciendo una base perfecta. Dejan el camino libre para que Kurt pueda hacer lo que quiera. Y lo que vamos a hablar en verdad en esta tercera cosa es los noise solos. ¿Qué es esto? Un solo con ruido. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué puedes poner ruido y hacer un solo de guitarra? Un noise solo o un solo de ruido es simplemente un momento en donde el guitarrista hace eso. Ruido. No está haciendo como tal notas, escalas, acordes, lo que quieras. No, no está pensando en eso. Simplemente está pensando en crear ambientes sonoros con su guitarra, sumarle algunos pedales o quizá algunas otras cosas. Y algunos incluso destruyen su guitarra y esas son más unos performance que otra cosa. Pero está proporcionando un sonido distinto. Y creo que la manera de hacer esto no es simplemente agarrar tu guitarra y hacerlo, porque puede no sonar bien. Kurt era muy bueno haciendo estos noise solos. Y a mí en lo personal me gustan mucho. Porque si adaptas la idea de un solo de ruido y le agregas algunas muy pocas notas musicales y lo combinas, vas a crear una idea increíble. Una idea muy práctica. Una idea que te va a dar la fuerza, dureza que cualquier guitarrista quisiera tener. Pero aparte va a ser melódico. Puedes complementar eso muy bien. Vamos a escuchar cómo lo hace Kurt o cómo lo hacía Kurt. Voy a estar deteniéndolo en algunas partes, porque ya saben que Derecho es de autor y luego no podría hacerlo completo. Pero quiero que lo escuchemos y lo veas también. La canción que vamos a analizar es Love Bus, una versión en vivo, que por cierto no es original de Nirvana. La compuso una banda que se llama Shocking Blue. Aquí va a empezar este solo que les menciono. Y no lo voy a transcribir porque es complicado de entender qué es lo que está haciendo. Realmente los noise solos son en ese momento, porque no está haciendo como tal notas, está haciendo más ruido. Y también es difícil reproducirlo, pero sí quiero destacarlo para que lo entiendas el concepto y lo puedas aplicar. Aquí empezamos con algunas notas al aire que se va bajando por el brazo. Aquí la mano ya la puso encima, entonces eso crea otro sonido. Ayuda mucho el chorus que tiene su guitarra para generar ese sonido. Pero quiero que escuches cómo está haciendo esta base, la banda, y toda la idea se mantiene, así que no hay problema lo que esté deteniendo en un solo. Después regresan para darle más fuerza a la canción. Bueno, pues ya que vimos esto, vamos a tratar de hacer un noise solo. Vamos a intentar hacerlo de alguna manera en la cual podemos tener una base, porque recuerda que esto de hacer un noise solo, pues es muy personal. Pero te voy a dar herramientas que puedes utilizar a la hora de hacer esto y vas a ver que va a sonar bien. Voy a tener de fondo la pista de Love Boss para hacer este ejemplo. Lo que vamos a hacer aquí es utilizar ciertas herramientas. Primero, lo que vas a hacer son acordes disonantes. Esto funciona bastante bien. No hay un traste específico donde lo puedes colocar, porque realmente aquí no estamos hablando de ninguna tonalidad. Es totalmente libre y también no estamos como tal tocando escalas o una serie de notas. Pero lo que te recomiendo que hagas es que hagas esta posición, que es tener tu dedo uno en la cuerda más grave, en este caso lo voy a utilizar en la cuarta, y de ahí hacer una especie de escalerita. En este caso te lo voy a dejar en la tablatura, aunque recuerda que lo puedes mover en donde quieras. Entonces, estoy utilizando 14, 15, 16 y 17. Esta posición es muy disonante. En realidad sí estamos haciendo un acorde, pero no quiero que observes eso, porque recuerda que esto lo puedes mover a donde quieras. Esta será la forma base que vas a utilizar, y la vas a recorrer por cualquier área de los trastes, sobre todo agudos. También vas a aprovechar esta forma para hacer algunos bendings, por ejemplo en la segunda cuerda. Aquí ya no importa la afinación, no hay problema. Esto funciona bastante bien. Otra cosa que quiero agregar es que muchas veces en estos solos se agregan algunos otros pedales, como pedales de chorus, trémolo, o muchos pedales de modulación. Como este ejercicio quiero que sea algo para cualquier guitarrista, tenga o no, pedales de efectos, lo vamos a utilizar simplemente con una distorsión, que tu amplificador debe tener una distorsión, aunque tú no tengas un pedal, pero si lo tienes, pues chido. Voy a poner la pista de fondo y vamos a escuchar este noise solo. ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerda que esto del noise solo es todo un performance, entonces siéntete libre de tocar lo que quieras, pero te recomiendo que vayas repitiendo algunos de los sonidos, o acordes, o cosas que vayas sonando por ahí, para que sea una idea más trabajada y tú solo puedas ser un poco más amigable y no nada más ruido como tal. Y hasta aquí este video. Muchas gracias por haberlo visto hasta acá. Este es un guitarrista del cual podemos hacer más videos, así que coméntame aquí abajito si quieres ver más videos sobre Kurt Cobain o si quieres hablar de algún otro guitarrista, coméntamelo aquí abajito y vamos viendo cómo hacemos ese guitarrista. Así que muchas gracias por estar aquí. Comparte este video con tus amigos guitarristas, con los fans de Nirvana o con cualquier persona que crees que le pueda interesar. Así me ayudarías bastante. También no olvides dejar tu like y sígueme por mis otras redes, ahí estoy muy activo todos los días. Nos vemos la próxima semana con un video nuevo, así que cuídate mucho y nos vemos. ¡Cuídense!